Probando, probando Tengo nueva cámara Hoy estoy súper preparada para hacer mi vídeo Mi nuevo vídeo Tengo aquí, en esta carpeta Las cosas que tengo que decir Porque si no, este vídeo va a ser muy complicado Para mí, entonces tengo todo apuntado Para tener bien la cabeza estructurada Y todo, todo bien pensado Y que quede todo bastante bien dentro de lo que cabe Porque este vídeo va a ser muy complicado para mí Y por eso he tardado tanto en hacerlo Y ahora voy a bajar por abajo A empezar a grabar el vídeo Y me voy a poner las dudas que tengo ahí Y vamos a empezar a grabar el vídeo Que estoy súper contenta con la nueva cámara Y espero que quede un vídeo con mucha calidad Tengo que elegir un sitio de grabación ¿Sabéis lo que voy a hacer primero? Pues desayunar, porque no he desayunado Y luego ya grabamos el vídeo Bueno, desayunar, me voy a tomar algo Porque son las doce y media de la mañana Es que he estado estudiando antes Me estoy empezando a poner nerviosa Porque sé que es la hora de empezar el vídeo ¡Buenos días chicos y chicas de YouTube! Bienvenidos un día más a mi canal Yo estos apuntes Que tengo todo esto lleno Y todo esto lleno Y todo esto lleno también Lo hice el día antes de que la probase Es que encima estoy muy sensible esta semana Y me va a costar Bueno, la Pony se vendió hace más o menos tres semanas Pero yo no me veía capaz de ponerme a grabar este vídeo Y me he visto hoy capaz Y yo creo que no estoy tan segura Pero bueno Ya lo he afrontado Y está todo muy asentado en mi cabeza Lo que pasa que cuando lo muevo Y lo voy a explicar todo con tanto detalle Pues me da pena Pero no pasa nada Vamos a empezar Se cree la probaron tres niñas La última que la probó Se quedó con ella Son tres hermanas Están encantadas con la Pony Las quiero muchísimo Muchísimo Tenemos ahora súper buena amistad Me escriben siempre Me hacen saber todo de la Pony Que era mi única condición Cuando vendiese la Pony Era estar informada Pues esto Esta carta como os he dicho La hice el día que venía la niña a probarla Y yo tenía un presentimiento De que estas nenas se iban a quedar con la Pony Porque tenía un sentimiento Porque tenía ese sentimiento Lo tenía bastante claro Además no es sola Esto no es solamente Una etapa de mi vida Sino es también una etapa en el canal ¡Hola chicos y chicas de Youtube! O sea Que se haya ido Se cree Marca sin duda Una atención después Pero yo intentaré Seguir teniendo contenido Y hacer esto Lo mejor que pueda Afrontar el cambio yo Lo mejor que pueda Para que también lo afrontéis vosotros Porque sé que se va la estrella del canal ¡Ay! No puedo llorar Estoy contenta Porque estoy segura De que he aprovechado la Pony al máximo En el sentido de disfrutarla He disfrutado con ella Todo lo que podía disfrutar También como amazona La he exprimido al máximo Llega un momento que Que yo he aprendido Todo lo que tenía que aprender de ella Y yo creo que le he podido Aportar todo lo que yo le podía aportar A la Pony Entonces llega un momento que Hemos sido Me parece que un binomio Insuperable ¡Suscríbete! 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 otra cosa y es el desgaste mental que yo tenía yo tenía muchísimo desgaste mental porque son cuatro años encargándome todas las tardes no es tengo un caballo y voy a dar clases porque además sabéis que yo no daba clases con la pony me encargaba de todo todas las tardes yo tenía la necesidad de ir a verla porque me tenía que encargar muchas veces le daba yo la cena o tenía que mirar el agua y todo eso y si había alguna tarde que yo no iba me comía la cabeza y yo estaba muy intranquila y eso ha hecho que yo me vaya desgastando mentalmente y a pesar de todo lo que la amo y la adoro esto ha influido también en la decisión de la venta en este último tiempo que he estado con la pony no estaba en mi mejor momento como amazona en el sentido de que yo tenía tanto desgaste mental que no me apetecía ir a montar me parecía tan egoísta tener esa pedazo de pony y poner caras largas para ir a montarla que yo también tenía muy claro que se estaba acabando la etapa que duro me parecía tan egoísta me parecía tan egoísta no me parecía tan egoísta y eso no me parecía tan egoísta que no me parecía tan egoísta y eso no me parecía tan egoísta Muchos me habéis preguntado si voy a comprar otro caballo, bla, si voy a... No sé, lo que sea, si voy a montar a Quazard y todas esas cosas que os habéis estado preguntando Y evidentemente no voy a dejar de montar nunca en mi vida porque tengo un canal de YouTube Y porque aparte me encanta montar y os voy a seguir dando contenido Si no diría que se acaba el canal, pero no es el caso o algo Mirad mi perrita ¡Mirad qué mona! ¡Kiko! ¿Cómo? Venga, adiós Chao Pescao Que no tengo comida Ah, sí, tengo ¡Ah! ¡Me han mordido, tía! ¡Qué fuerte! ¿Qué va a pasar con el canal? Pues para mis seguidores incondicionales, que les amo con todo mi corazón Deciros que no pasa nada porque el canal no se acaba, repito Todo lo contrario Acabo de comprar una cámara nueva con idea de seguir mejorando los vídeos Y de tener mucho más calidad Y etcétera, etcétera, etcétera ¡Ya estoy acabando! No me lo puedo creer Bueno, mi última frase, chicos Estoy segura que la voy a ir a ver dentro de poquito Porque he quedado con las niñas, que tengo que ir a verla Y eso, en ese sentido estoy contenta Estoy agradecidísima de las niñas que la tienen Pero No os podéis imaginar cuánto Me voy a acordar todos los días de ella Pero voy a seguir haciendo mi vida Que es lo que tengo que hacer Porque tampoco se acaba el mundo En los años que llevo montando Secre ha sido la estrella del canal La estrella de mi vida Y estoy enamorada de ella Y sigo enamorada de ella Y tengo muchas ganas de montar a Quazar Y de seguir montando Cuando De momento desde que vendía Sé que no me he vuelto a subir a un caballo Pero cuando Cuando me suba seguro que Que voy a ser súper feliz Porque me encanta montar a caballo Y quiero seguir con el canal Esa ha sido mi explicación Para que todos entendáis todo No sé cómo voy a editar este vídeo Porque Me está dando algo contándolo Escuchándolo ya No Te quiero contar Pero Eso Es que parece que me he montado aquí La película de mi vida Pero Esto es todo verdad Punto final De la explicación Ahora tengo que seguir estudiando Porque Tengo mucho 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 Que estudiar Y Y eso Y estoy un poco agobiada Pero cuando pase a ver Si pases tratando de exámenes Puedo dedicarme al 100% a vosotros Que tengo muchas ganas También en redes sociales Estoy súper activa Así que seguidme en mi Instagram De carluchelgalope O en mi personal De carlahb Allí nos vamos a ver Casi todos los días Os quiero muchísimo Os doy un abrazo muy grande Os agradezco De antemano Todo el apoyo que voy a tener Porque estoy segura Y Y eso O sea que muchas gracias a todos Que Que gracias por escucharme Y Por apoyarme Y Y que nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Que espero que sea dentro de muy poquito Un besito muy grande Chao chicos Os quiero Chao Te quiero secre Os quiero Ángela Marisa Y Ana Os quiero Te quiero Gracias por ver el video